Hay un engaño muy grande con respecto a las carnes, porque nos han dicho que las carnes rojas y las carnes blancas, ¿sí? Como si hubiera carnes de diferente calidad. Y yo tengo una reflexión. Bueno, las carnes rojas nos han dicho que son las malas, ¿sí? O que son las más perjudiciales. Hubo un tiempo que hasta con el clenbuterol, en el caso de las vacas, el clenbuterol es una hormona que le pone a las vacas para que crezcan más rápido, pero también a la vaca le dan muchas hormonas, le dan mucho alimento para que produzcan más leche. Sí, entonces, y hay hormonas en ambas partes. En el cerdo no es sabido de tantas hormonas que le pongan a un cerdo, pero por tradición judía, ¿sí? El cerdo no lo consumen, muchos. Dentro de la tradición judía es que no comen cerdo porque no levanta, porque es un animal que no puede voltear a ver a Dios, ¿no? Dicen que es muy, muy sucio, ¿no? La verdad, el cerdo es muy oloroso donde hay, donde hay cerdos. Y te dicen que son las carnes malas, ¿sí? Pero te dicen que hay carnes buenas, como la de pollo y como son las de pescado. Vamos a reflexionar tantito con las carnes blancas, las que son de pescados. Hay ocasiones que si volteas y ves de dónde sacaron el pescado, te das cuenta que está más contaminado. Difícilmente ya hay aguas limpias aquí en, yo estoy en México, lugares donde el agua no esté contaminada para producir pescado. Y los mismos pescados los podemos encontrar con algunos parásitos entre la carne. Yo hablo aquí, hay un lago cercano a Morelia y en realidad los dos lagos más cercanos a Morelia, que es Cuitseo y Pátzcuaro, yo no recomendaría que comieran el pescado de ahí por el nivel de contaminación que hay en esos lagos, ¿sí? De Cuitseo me consta porque cuando estaba yo en la Facultad de Biología hicimos estudios en el microscopio donde pudimos detectar cuáles eran los parásitos y el nivel de cantidad de bacterias coliformes que había en estos pescados y parásitos también, nematodos, todo eso, que existían ya en los peces, en los peces cuando los sacamos, pescado cuando los estábamos analizando, y siempre nos han dicho que, ah, bueno, y hablando de otra carne blanca, es la del pollo. Pues miren, si tú puedes comer pollo o gallina de granja, o sea, de rancho, que llaman, que es esos que están caminando, ves tú la gallina que camina y anda por todos lados, se alimenta de un gusanito aquí, se alimenta de una semilla allá, se alimenta de una plantita por allá, pues vamos a encontrar que es una carne de muy buena calidad, esa. Pero cuando es un pollo de granja, de esos que los producen por mayoreo, si vieran la historia de los pollos, a mí me tocó participar en una granja, y por eso les puedo hablar, yo no como pollo, por eso, o sea, por toda la historia, de cómo, miren, en ese, en ese, yo, cuando entré, yo era muy ignorante, en esos temas, no sale nada de ese, de ese lugar, la única forma de que salga materia, es en forma de pollo, porque todo el alimento entra, pero todas las, ese es todo, las gallinas, la gallinaza, se la vuelven a dar al pollo, si un pollo se muere dentro de las granjas, lo muelen, y, o sea, se seca, lo muelen, y se lo vuelven a dar de comer a los pollos, o sea, pollo comiendo pollo, y luego pollo comiendo sus heces, entonces decía un señor, es que este es pollito con caca, porque, y se sabe, la carne se sabe, a este tipo de alimentación, ahora, cuando nace el pollito, luego, luego se le pone unas hormonas, para que crezcan rápido, y, no quisiera hablar mucho más de los pollos, pero si, el pollito, desde que nace, hasta que lo matan, a lo mucho vive 23 días, un pollo a los 25 días de vida, en una granja, empieza a producir tumores, porque ya trae las hormonas, que lo hacen crecer, y, y entonces, hay hormonas, que duran, una semana, pero, podrían durar, que son muy pocas, los, los, los avicultores, no utilizan esa hormona, que duran unas, hay unos que, hay unas que duran tres semanas, entonces, si un pollo se muere, digo, si un pollo, se lleva al plato, y, y lleva, apenas lleva 15 días la hormona, queda la hormona, queda activa durante otra semana más, después de que, o sea, tú te la comes, estás comiendo la hormona, que sigue siendo activa, por eso, de repente, el, el consumir, la, los pollos, generan tumores dentro del cuerpo, que la mayoría de las veces, nuestro sistema inmunológico, los, los atrapa, y los mata, o sea, mata, mata eso, esas malformaciones, constantemente, nuestro sistema inmunológico, los está rechazando, pero, ¿qué pasa cuando tu sistema inmunológico se baja? Entonces, empiezas a tener problemas, porque entonces empiezas a producir, eso va a pasar igual con las vacas, la vaca, le hacen que produzca leche, por medio de hormonas, y las hormonas duran 30 días, si le pusiste a la vaca, si le pusiste a la vaca, la hormona, y a la semana, ordeñan a la vaca, en la leche, va a ir la hormona, que va a durar 3 semanas, entonces lo consumen, sobre todo las mujeres, imagínense, cuando ha habido cáncer de, cáncer de seno en hombres, ¿cómo podría haber cáncer de seno? Bueno, son gente que toma leche, que esa hormona, entra al cuerpo, y hace que produzca leche, pero cuando la mujer, no está, no ha sido fecundada, o no ha sido, no está lactando, y empieza, y esas hormonas, lo que hace, de que se empiezan a producir, los tumorcitos, en los senos, por consumir la leche, ¿sí? Entonces, por eso, no les recomiendo tomar leche, y no recomiendo yo, el consumo, de, veamos de dónde viene, o sea, no te voy a decir, que no comas pollo, ve de dónde viene el pollo, que te estás comiendo, si es una granja, pregúntales, oiga, ¿y cuánto tiempo vive un pollito, aquí? y te van a decir, una gallina, en, de granja, en, en un ranchito, seis meses, y ya, y ya, y apenas está madurando su, la gallina, para poder tener huevos, después de seis meses, ¿sí? su vida, entonces, y ya está madura, su cuerpo, ya está, y estos pollitos, al, al año, al mes, antes del mes, ya lo mataron, porque no pueden vivir más, además que son los pollitos, están todo el, todo el tiempo está, la luz prendida, y nomás tienen que estar tomando agua, y comida, agua, y comida, agua, y comida, y comida, no pueden hacer más los pollos, más que estar comiendo, 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 y no los dejan dormir durante esos 21 días, entonces el nivel de estrés, de estos pollos, es altísimo, entonces ya cuando estás consumiendo el pollo, lo estás consumiendo pollo, con estrés, pollo estresado, es lo que estás comiendo, y entonces ya, lo que se vuelve a veces más, la carne más limpia, para consumir, es la de cerdo, o la de vaca, o a veces chivos, o sea, cuando consume chivo, o borrego, que no les ponen hormonas a ellos, entonces se vuelven más, las más fáciles para comer, ahora, dentro de la alimentación, yo recomiendo solamente consumir, carne, una vez a la semana, una vez cada 15 días, el consumo de carne, porque en las vegetales, tienes más energía del sol, vean, vean el curso de naturismo, donde explico, la importancia de la energía del sol, en nuestros alimentos, y entonces vamos a saber, si son esas carnes blancas, y te dicen carne blanca, y carne roja, y te dicen que los buenos, son las blancas, y las malas son las rojas, yo no estoy de acuerdo con esto, porque todo depende, de donde venga, de donde venga, esa carne, porque entonces, una carne blanca, puede ser más dañina, mucho, mucho más dañina, que la roja, entonces, bueno, ustedes decidan, que alimentación tendrían, en base a esto que les estoy diciendo, si, bueno, reciban mil, y un bendición.